Vamos a ver videos de yo Chancho en el pito conchetumare Chancho en el pito por largo conchetumare Chancho en el pito Una, dos, tres Chancho en el pito conchetumare Me salio bien Me salio la pichula Me salio la pichula Chancho en el pito Chancho en el pito conchetumare Chancho en el pito conchetumare ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver Nombiex en vieja bulía! ¡Chmúdi! ¡Pusen homelos en banda! ¡The dijo el guancho de madre! ¡Chupatelos cocos! ¿Cuántos dos hay en una pichula? ¿Cuántas dos hay en una pichula? ¿Qué le van a tener de fucking cuaster? Fucking cuaster Oh, son tan ribles caca ¿Cuántas dos hay en una pichula? ¿Cuántas dos son muchos dos, amigo? Vamos a descubrirlo con un juego de cuantos dos ¿De cuántos pichulos hay en una pichula de mierda? Dos de mierda, poli, loroconcho, tu madre Perdiste ¡Ay, no! ¡En seis! ¡Está volando! ¡Está volando! Vamos a descubrir cuántos dos hay en seis Uno, oye Dos, detente Tres Hay tres, dos, en seis Feliz día de ser dos, amigos Y ahora todos serán dos Objetivo localizado Objetivo localizado Porque te es color concho, tu madre ¡Ay, el pu... Uno, oye Dos, oye Tres, oye Cuatro Oye Hay cuatro, dos, en ocho Y vas a la delantera Pero por poco tiempo Tres, cuatro, cinco, siete ¡Qué bonito! Hay siete, dos, en catorce ¡Gánale a eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Disculpen! ¡Tengo que ayudar! ¡No se mueven! ¡17 es más grande que 14! ¡Así que él me dará la ventaja! ¡Oye! ¡Oye! ¡Alerta! ¡Sobrante! ¡Alerta! ¡Sobrante! ¡Hay 8, 12, 17! ¡Sobra 1! ¡Sobra 1! ¡No! ¡Qué experiencia! ¡De un...! ¡Adelantera de la pisula! ¡Adelantera de la pisula! ¡Qué wea por la ropa! ¡Dónde es el interruptor de reinicio! ¡Adelantera de la pisula! ¡Vamos a ver videos de el interruptor! ¡Lo voy a tomar prestado! ¡Oye! ¡Reajuste de rayos! ¡Divide entre 5! ¡No me atrapa! ¡Dividí a 10 en los 5! ¡De la cárcel! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Estoy aprendiendo! ¡Alerta! ¡Sobrante! ¡Alerta! ¡Sobrante! ¡Hay 3 simbos en 17! ¡Y sobran 2! ¡Sobran 2! ¡Oh! ¡Creo que ya entendí cómo funciona! ¡El rayo de los terribles 2 divide en 2! Y mis rayos dividen 5 Pero solo si no sobra ningún bloque ¿Qué puedo decir? No puedes dividir algunos bloques Ya sé cómo detener a los terribles dos Y ya sé quién puede detenerlos Me ajuste de rayos Divide entre 1 ¿Cuántos unos hay en 2? 2, por supuesto 2, 2 Nunca sobra nada cuando divides en 1 Bueno, bueno ¿No son ustedes los sabiesos? No se preocupe, ¿estás por los rayos se van con el tiempo? Bueno, no creo que no se los problemas por la... ¡Pues perdón! ¡No, no te preocupes! ¡No, no te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Y si en el cielo! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Gracias por ver el video.